Bueno, lo cierto es que la Naciones Unidas se equivoca, se equivoca rotundamente, porque nosotros hemos legislado en un parlamento democrático, en una democracia de alta intensidad, y hemos hecho una ley que lo que hace es proteger a carabineros. En esto no se atentan los derechos humanos de nadie, en Chile se protegen los derechos humanos, nuestras policías son profesionales, nuestras policías saben actuar, nuestras policías utilizan proporcionalmente la fuerza, racionalmente la fuerza, así se ha demostrado, y por tanto yo le diría a la Naciones Unidas que se preocupen de otros problemas, se preocupen de cómo las bandas criminales están pasando por toda América Latina, que aquí tenemos una guerra hace muchos años, han muerto más de 3 millones de personas desde el año 2006 a la fecha, fundamentalmente por temas vinculados al narcotráfico y a las bandas de crimen organizado. Ahí yo no he escuchado a la Naciones Unidas poner la alerta, pongamos la alerta a los temas que importan, que la gente hoy día está siendo asesinada por estas bandas criminales, de eso tiene que preocuparse la Naciones Unidas, por las más de 3 millones de personas que han muerto por esta guerra que tenemos contra el crimen organizado y las bandas criminales que hoy día asolan y azotan Latinoamérica.